No sé por qué la flor se pone mustia ni por qué muere el rayo deslumbrante Tampoco sé por qué nace la angustia aquí en mi corazón de tu semblante A veces, por querer tocar el aire sacrílego de mí pierdo el instante de cada nacimiento de otro espacio que me ofrece tu piel ruborizante y muero por las horas del silencio que buscan retractarse agonizantes y sin embargo crecen los jazmines y crece el pasto y el mismo sueño de antes como una estrofa pálida y serena la oigo en mi corazón de tu semblante Un saludo Gracias por ver el video